Hola Sergio, ya, este es el tutorial que te voy a enseñar aquí abres tu Facebook, te vas a las notificaciones y aquí está, mira aquí, tienes que encontrar este icono, dentro de las notificaciones Rudy Corroba te invitó a que seas editor en los ADNs Group le das click, le esperas un rato que cargue ahí dice, los ADNs Groupsac, bienes raíces Rudy Corroba te invitó a que seas editor le das en el azul, que es aceptar una vez que ya has aceptado entras a la página si te das cuenta, aquí puedes publicar quizás una foto, así como en el mismo Face, retrocedes y aquí están las publicaciones que se han hecho estamos invitando a la gente ya hay más de 30 seguidores desde ayer a hoy día está la ubicación del Vallecito cómo llegaron puse un número telefónico que está apuntado en el en el esto, lógicamente los números se ponen ahí está la propaganda hoy día he tenido 11500 y pico vistas esta es la página en fin, ahí está, vamos a ver cómo va la propaganda la propaganda que hemos hecho tiene 4704, ¿no? cuando sales y te vas a tu inicio de tu Facebook vamos a dar inicio todo ¿cómo entras? buena pregunta, ¿no? bueno, este es el celular de mi de Gina si quieres entrar, este es tu Facebook normal acá te vas a las tres rayas y buscas no aquí no te vas a inicio y buscas los Andenes Groupsack tiene que ver el icono entras a la página y es todo tu dominio publicar, pues, foto todo, ¿no? y ahí vamos a ver las notificaciones vamos a ver los mensajes a ver, aquí van a ser los mensajes que los clientes ya van haciendo, ¿no? uy, vamos a ya, aquí están los mensajes de nuevo vamos a ir a los mensajes los Andenes Groupsack buscas entras y aquí en los mensajes a ver, vamos a ver han escrito la página ya bueno, Arturo Arturo preguntó quién era ayer, ¿no? este José Alberto López Guamaní vamos a ver joder dice me podría brindar más información porfa ya de los terrenos, ¿no? ahí puede responder cualquiera bueno, este es el tutorial algo simple, ¿no? recuerda que puedes entrar por acá pero aquí ella tiene varios aquí va a salir uno de esos pero si no lo encuentras buscas acá los andenes y sale bueno, quedamos bien, vamos a ver y bien, vamos a ver la y y y